El diputado Alfredo Vázquez. Muy buenas tardes compañeras, compañeros diputados, compañera presidenta. Pues tocando este tema de la importancia de nuestras etnias, de nuestras culturas, sabemos muy bien que en este gobierno, en la agenda nacional, se tiene bien presente que los pueblos originarios ahora sí son considerados en el proyecto de nación. Sin embargo, sabemos también el cúmulo de rezago en todos los ámbitos y por eso es que me parece relevante nuestra participación en todas las actividades que tengan que ver con los representantes de nuestras etnias aquí en la Cámara de Diputados. Y por eso es que de manera muy respetuosa, pues sí, mañana que podamos acompañar, yo creo que sería lo mejor para todos nosotros, seamos del partido que seamos, pero representamos a nuestra riqueza cultural y que ellos vienen en representación de las diferentes etnias de nuestro país, pues invitarlos cordialmente al evento de mañana y por supuesto al evento de Inali, que está también invitando aquí la compañera diputada Roselia en Los Pinos del 25 al 28. Yo siempre fui de la idea de que las reuniones de las comisiones hubiéramos podido avanzar visitando los diferentes estados donde se ubican nuestros pueblos originarios, porque pues sí lo sabemos, pero muchos no conocemos dónde están asentados y por consiguiente muchas veces no conocemos las necesidades que hay en cada una de ellas. Y por eso es que el día de mañana, bueno, viajamos en la tarde-noche hacia Palenque por un tema del que comentaba aquí el compañero Manuel Corpus, por el tema del Tren Maya, donde hay sectores que se han pronunciado en contra del proyecto en su totalidad y somos muy respetuosos de cualquier manifestación porque es importante tomar en cuenta la pluralidad. Sin embargo, los diputados del sureste, diputadas y diputados, varios legisladores vamos a estar haciendo un recorrido el día viernes y sábado en la ruta del Tren Maya para constatar de que realmente no se vayan a devastar la ecología y todo el ecosistema que se ha venido mencionando y yo creo que de manera cordial también está la invitación para todos para el día viernes y sábado iniciando de Palenque a Escárcega y varias actividades se llevarán a cabo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. Gracias.